No vamos a callar, vamos a seguir gritando Patria, vida, libertad Y esta el cabrón hasta cuando su comunismo Es fileta de ángel ¿Qué te les fue bien? Un poco ¿Qué tal? Un poco, un poquito ansiado Vamos a poner postre Mira el tanque Y como se funciona y tal Esto se vuelve loco pero no Esto es un sonido de afuera No tiene porro en el jugo No tiene porro ¿Qué teléfono tienes? Un 7 Plus ¿Y cómo te funciona y tal? ¿Y adquirirlo aquí en Cuba como crees que sea barato o caro? Más o menos, depende Para mi es caro Un Asunpa tiene ¿Y cómo te funciona y tal? Bien ¿Qué teléfono tienes? No hace nada ¿Y cómo te funciona y tal? Super fresco mi aparato ¿Qué teléfono tienes? Samsung Navidad ¿Y me lo puedes mostrar? Ok Samsung Navidad ¿Y cómo te funciona? Bien ¿Y cuál te gustaría tener? Un iPhone 8 Un iPhone, cualquiera iPhone Redmi 9C ¿Y cómo te funciona? Recurado Parece barato, caro, adquirido como estuve aquí en Cuba No sé ni qué No sé ni qué Si no a mí me lo compras Es un LG ¿Y cómo te funciona y tal? ¿Puedes mostrármelo? Estoy cansado jefe Ah, sí Trabaja más o menos ahí, pero como es para patinar Para lo que sirve es para llamar y para ver música O sea que está super ¿Y te funciona bien? Sí, Asere Funciona con tremendo flow Tiene el picture en la cámara ¿Sabes qué es eso? Tiene el picture en la cámara normal ¿Y cuál? ¿Y cuál te gustaría tener? Asere Me gustaría tener un iPhone Un no Un no Un no Un no Un no Pero bueno, tengo Asere Un iPhone ¿Cuál te gustaría tener? Yo me conformo con cualquiera Mientras yo tengo WhatsApp, Instagram, todo eso Y me conformo con cualquiera Con cualquiera Ya Dos cajas Eh... Eso mismo Me da lo mismo Me da lo mismo Me da lo mismo Por favor ¿Y cuál te gustaría tener? Un iPhone Un iPhone Un iPhone ¿Crees que adquirirlo aquí en Cuba sea barato o caro? Caro ¿Y qué telefonito te gustaría tener? Un iPhone ¿Y cuál te gustaría tener? Yo Un MESA 22 ¿Un? MESA 22 ¿Y cuál te gustaría tener? Bueno Cualquiera Todas son buenas ¿Y cuál te gustaría tener? Ape Un S10 Un S10 Un S10 Un S10 Me conformo, ¿no? Perdón Recibe las noticias en tu celular Búscanos en Telegram con el nombre CubanetOficial Y únete al canal En WhatsApp Envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331 3 3 4 Están